buenas bienvenidos a un nuevo vídeo no no voy a empatar no voy en bata voy en plan así un poco más lo bendoso ambientado para la zona voy a estar todos los días en bata aunque me lo he estado planteando un montón de cosas de lo vendo una historia que os prometí que os contaría cuando hubiera la solución la intención es grabar un par de vídeos vale así que tampoco es que me lo haya organizado voy a ir sacando cosas y cuando considere corto y grabó otro vídeo vale empezamos con este sketchbook de raúl fernández fons que junta dos in tovers del año pasado y el de este año en un pequeño librito tapadura veis aquí in tover 2022 y 2023 que para quien no lo sepa muchos artistas cuando llega a octubre le llaman el in tover y se plantean como reto hacer un dibujo cada día de ese mes hay gente que abandona por el camino y hay otra gente pues que lo lleva a cabo y mira pues aquí el autor ha recopilado dos el del 2022 pues lo hizo de personajes enmascarados la máscara web intenta bastante guapo predato el zorro dibuja muy bien ha trabajado para el mercado americano que sigue trabajando para el mercado americano más como un tintador que como ilustrador pero tiene un muy buen arte raúl fernández fons lo encontráis en instagram y el extraño de con este este de este año es buenísimo que lo ha llamado el bon apetite bon apetite y ha juntado personajes del cómic comiendo o haciendo comida mira pues aquí spiderman comiéndose un hot dog aquí pues constantine pues que igual no tiene mucha hambre fijaros aquí frank castle comiendo unos espaguetis y el que en principio a mí me interesa huevos ya jubilo con el ramen es buenísimo el que a mí en principio más me interesa es que había hecho un lobezno así un preparándose un pedazo chuletón que me flipa un huevo y que por desgracia vendió muy rápido el original y no pude adquirirlo si no me lo hubiera quedado yo salpimentando aquí es la carnaga que se va a meter mola mucho logan con su buraco echándose sale cita y tiene la pimienta también troncho se va a meter y mirada al lado la wonder woman cascándose una hamburguesa acá que vamos es ocho rea cosa mala y de la bomba había uno muy bueno a ver si lo encuentro éste estés tor comiendo calzots hay por el caso del babero y el porrón y aquí lo que mirándolo con cada circunstancia decir madre mía donde he metido y al lado aquí bruce wayne que se ha manchado el traje la mierda y la sonrisita yo que era esto es muy bueno también pues nada le compré esto esto el auto publicado él si os interesa os vais a su instagram y le preguntáis por él os dirá el precio que vale con por ejemplo una pedazo de dedicatoria que me ha hecho ahí mira el jordi tengo hambre te apetece una escudella es comida típica catalana y fíjate que lo vendo con el buraco más guapo así con el traje marrón más clásico que me ha hecho tremendo muchas gracias raúl no sé si verás esto pero gracias por él de esto y ahora el problema que tengo es que no tengo la jefa y dónde dejo las cosas dejando de la de sketchbook nos vamos con el jueves que ya os comenté que había estoy con los jueves no sé qué y qué pues había comprado un jueves pues bueno este no a este me lo dejó el amigo y este tiene una coña a ver si la encuentro las últimas páginas esto ahora siempre es lo mismo cuando toca te cuesta mira la última página casi en un chiste vale sale este lo vez no de aquí con chal sabián es una gracia una parodia pues eso y que juega un poco con lo vendo y con el rollo 8 apellidos más cosas por cierto esto ya lo publicado en instagram si lo queréis leer con más calma está puesto por ahí chafardear y qué pasa en una de las revistas que me dio no está había una publicidad de una revista y pues la busqué en wallapop y es esta especial superhéroes un chaval me la vendió con un que usa que ya os enseñe y que fijaros que está lo vendo aquí aquí abajo justo en el código de barras la verdad es que no podían haber puesto el código de barras y aquí o detrás que coño lo ponen el código de barras en la parte trasera y aún la hostia aquí tapándome justo al personaje que más me interesa pero bueno quitando eso me he pillado me pillado en la revista con la esperanza de que al tratar de superhéroes hubieran más de uno y aún más de un chiste con lo vendo y bueno sí que hay ahí algunas cosillas lo dicho en instagram las podéis encontrar con más calma pero os enseño pues por ejemplo este esta mezcla de lo vendo con albert rivera river es no una coña y por graciosilla y que por ejemplo aquí en esta tira de ex solteros dibujan directamente a lo vendo ahí lo tenéis da davide dani de me dibujaba vendo dice posee habilidades físicas superiores es capaz de regenerarse y tiene tres garras retráctiles en cada mano eduardo manos tijeras pero sin ser emo el chiste y en la última para las últimas páginas creo que era no lo sé ahora vamos a buscarlo pero no la parda buscando buscando contento tengo unas parodias ahora también hay parodias por ejemplo de dragon ball que también las puse por instagram a ver lo encontraré lo encontraré ya podría haber vivido alguna más pero bueno no no hay más hay este quiero cuando algo que es un lo vendo también logan aquí pues así un logan qué bueno pues está bastante bastante bien dibujado también bueno esta es la última neura que me dio compás al estar leyendo jueves encontrarme con esto irá por ello qué más últimas llegadas un llaverito de goma a ver que debajo debajo la marca un llaverito de goma bastante sencillito pero bueno funcional llaberito de goma de lo vendo esto pues una cosita más que se viene aguanta ahí el resto del vídeo otra cosita la última cover que ha salido que es el de la primera aparición en portada de hulk el 181 la primera aparición de lo vendo es el 180 en la última página de ese cómic pero en la última la primera aparición en portada y ya como en el cómic completo es en el 181 y han recreado la portada con el lo vendo este que aquí igual que en el render se ve más claro con unas cadenas que rompe y saltando pues eso aquí la portada en cuestión y ya sabéis que no me voy a sacar de aquí ya me viene bien y que me aprovecho para decir qué ahora que ya han empezado a poner más de un personaje en las cajas porque no me pusiste a hulk aquí o sea lo vendo lo desplazas un poco para acá y pones hulk también hulk y lo vendo o sea si la portada y dos personajes por a los dos personajes que no tiene sentido wendigo igual ya wendigo que está a ver si se ve la por ahí wendigo que está por ahí abajo pues igual no ya hubieran quedado muy apretujados pero coño lo vendo y hulk lo lógico además cuando es un cómic de hulk aunque sea la primera aparición de lo vendo es un cómic de hulk y se queda un poco cojo están siendo un poco así y ratillas por decirlo suavemente a ti donde te dejo por ahí detrás lo he dejado que más otro funko pop que está pasando con los funko pop pues mira otra llegada de funkos este finco navideño que por cierto no se enseña la caja aquí tenemos el render uno que está a ver englobado pues en esta línea navideña y que pone algo así como va a un bat que ahora mismo pues no me digáis qué significa pero bueno que amón se le hace mucha gracia porque le hacen gracia estas cositas y sobre todas las cosas navideñas pero a mí pues la verdad es que tampoco me dicen nada del otro mundo que parece que el pobre pues haya estado peleando en una guerra de nieve y haya salido perdiendo y tiene y tiene gracia porque bueno tienen también los pelitos pintados aquí a los lados la garrita lleva el cartelito y el cartelito está un pelín desplazado porque el cartelito hay un signo de exclamación que lo tapa la mano y que en el cartel se ve claramente que tendría que verse pero bueno no está mal tiene nivel también en los pies al menos este no como otros que he tenido la desgracia de tener enormes defectos de pintura este se ve bastante bien en líneas generales no lo acabo de apreciar nada espero y deseo que no que no haya nada que no me haya dado cuenta porque luego hubo el diseñador de este que ahora se llama jaime jaime ramírez jaime ramírez el diseñador de este pop también es el diseñador de por ejemplo las sodas de funko que os enseñe con lo vendo y por ejemplo me comentó algo que ahora comentaré aquí y que os enseñaré seguramente en otro vídeo que no le habían pintado la raya de la máscara en amarillo hostia no me había dado cuenta pero bueno y vamos ya no sé cuánto rato llevo a ver 12 minutos si podría cortar y hacer otro vídeo no voy a voy a darle candela me he comprado un muñeco de aliexpress piratón tal cual de crazy toys porque llevaba mucho tiempo viendo lo sí que es verdad que no estoy muy a favor de todo el pirate y estas mierdas pero bueno si es una figura que se han inventado ellos que no existe de forma oficial y no es una copia pues bueno tampoco tengo mayor problema sí que es verdad que luego no para no no pagan derechos de nada porque dudo mucho que esta ilustración que hasta está la firma aquí no la hayan robado de cualquier otro sitio pues al igual que esta ilustración de la parte trasera que la han cogido la han puesto y ahora le han llamado astonishing wolverine from the x-men además no han tenido ni la delicadeza que hacen con otras figuras piratas de cambiar las letras y el orden o quitar las vocales para que no se parezca o llamar yo que sé yo que sé el joker el graf el risi el risas para evitar las licencias pues aquí en un lateral se ve la figura que viene yo lo voy a enseñar esto ha costado 16 euros así que por ese precio pues me apetecía arriesgarme bueno por dentro tenemos lo mismo o sea la caja aprovechada y aquí pues tres cartas de lo mismo y hostia como pesas pesa bastante viene con una peana y un soporte la peana la peana pone crazy toys ahí aquí arriba en la parte superior y un palito un palito y un ganchito para coger la figura porque no sé esto si aguanta de pie al principio parece aguantar de pie este plástico rígido madre mía defectos de pintura a tope crazy toys marcada en la base como marca suya y bueno bueno para el coste lo que hostia las garras madre mía en el metal las garras son de metal ya lo loco las garras son de metal estoy flipando es un troncho de plástico duro y y contundente y compacto no está hueco por medio y bueno bueno lo enseño astonishing volver y pedazo de garras que tiene pues las garras que sepáis que son armas asesinas como pinchan son de metal una pasada yo he flipado tiene una media sonrisa así de retorcido de malo y tiene bastantes defectos de molde esto igual la cámara no lo pillará pero bueno lleva unas rascadas aquí el molde de efectos de pintura por ejemplo aquí se ve azul donde más había aquí en el brazo le han pintado una raya de negro ya podrían haberle hecho como al pop rayitas y tal y para hacerle el tema del pelo pero bueno el esculpido en algunas zonas pues como por ejemplo en el pie que acaba súper fino y tiene aquí súper ancho esto de aquí no es que sea una maravilla pero pero bueno él le hace al apaño ya le haré unas fotillos así que se vea un poquito mejor en la figura en para instagram así que suscribirte a la like activa la campanita está aquí no le voy a dar que es de noche y pasar por instagram que ahí voy poniendo todas estas cositas a ver no 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 la voy a recomendar abiertamente aquí también amarillo pintado porque no soy muy de apoyar todo el tema del pirateo y no sé qué porque hay coleccionistas que se creen que ya coleccionar chino es lo normal y no me parece correcto no porque al final nos vamos a cargar nuestro mercado si no compramos a las marcas y les compramos sólo a los chinos pero que he dicho sobre todo productos piratas no pero productos que se han inventado ellos que no existen aunque no estén pagando a la licencia no tengo tampoco mucho problema y esta figura si os apetece es muy grande aquí lo podéis ver y si pilláis ofertas y descuentos es que os puede salir puesta en casa por 15 16 euros que creo que estaba ahora en 20 o no pero yo está si la queréis por el precio se le perdonan los defectos es más si luego sois mañosos igual le dais una vuelta arregláis los cuatro defectos que pueda tener vosotros mismos yo no os hace muy muy bien el apaño es que joder mirad mirad el tamaño no sé si lo apreciáis con una hasbro por ejemplo aquí he puesto en una vitrina con una hot toys es bastante grande pues nada esto por un lado y ahora lo guardo un poquito para enseñaros una cosa rápida que tampoco voy a ver del todo porque está aquí por un motivo que os voy a explicar ahora y es esto vale esto de aquí es una caja en la que aquí ya podéis ver algo vale si madre en china sigo al hilo de lo de aliexpress madre en china y lo vamos a ver ya mismo les enseño lo que es no es un lo vendo ya lo veo ahora no es un lo vendo pero va con en la intención de hacer algo esto es la primera vez que adquiero un producto de este estilo ya lo vamos a abrir todo así que coño ya cuando llegue lo que quiero hacer pues ya lo abriremos otra vez vale esto jdx es la marca a cualquier día que se estoy abriendo una estatua no es un producto que sea tampoco excesivamente porque también es un coleccionismo de alta gama si consigo abrirlo viene con un agujer algo que tecla que te cagas qué bueno por lo que estoy viendo claro es bastante lógico voy a ir a saco con esto y se ha roto lo lograré aquí hay una tarjeta j x k j x k dingwood es goodness to life y me he comprado esto me compró un caballo 16 huele a plástico que te cagas e e e e pues nada falta faltaría peinarlo vale esto como lo otro que os enseñaba en lo vendo este que se enseñan de crazy toys esto es plástico rígido no está hueco pesa un huevo pero no sé si apreciáis que tiene un trabajo de esculpido que te cagas las venas las costillas y supongo que veréis como un perfilado muy fino mira aquí se aprecia más es el efecto del pelo vale pero es plástico pero en cambio esto sí que es pelo vale tiene un alambre para poder mover la cola como queráis peinarlo y tal pero puedes maniobrar la cola como tú quieres esto es pelo también la cream del caballo y pues oye está bastante bien y está bien bien pintado el caballo los ojos o sea el caballo en sí está tremendísimo fijaros la musculatura tiene sombreado también en las zonas de abajo el pene pues serán cortado recto no tiene no tiene pene pero bueno y los los golpes que se ha llevado a la caja han sido las las patas del caballo que han ido golpeando el por spam y le dan lo han la lagu crea pues bastante bastante guapo esto pues es una figura grande y aquí viene una bolsa voy a apartar el por spam en un momento dado por ahí ponemos el caballo ahí esto lo echamos por un lado y viene aquí esta bolsita en la que vienen los complementos que ahora pues tampoco me voy a matar mucho a ponerlos que es por ejemplo las la silla de montar así por encima alforjas esto va de otra pero bueno esto así así pero que bueno hay que meterlo con mismo alforjas de protección de cuero pelito con grabados y repujados para ponerse para proteger el caballo aquí pues por ejemplo pues la mantita para dormir al lado de la hoguera no se hará exactamente dónde iría este y lo montaría un poco bien las alforjas por ejemplo aquí alforjas que supongo por lo que veo es que se pueden abrir están súper bien hechas que esto se las ponemos pues mira ahora mismo pues por ahí colgando y pues aquí pues ya el correaje del propio caballo que ahora mismo no sé cómo se va a poner esto miedo me porque es chino el tipo de material este con el tiempo se cuartea y se rompe cosa mala vale pero bueno lo hemos comprado para hacer unas cosillas no sé ahora exactamente cómo va puesto vale ya no es el caballo solo face ya toma otro aspecto más del oeste el caballo y esto para que es escala no quiero sacarlo esto es para figuras escala 1 6 vale joto y no sé qué qué pasa estoy esperando el allman logan de susu toys si estoy comprando lo menos no oficiales para su sudo y sacó un allman logan que me hice polvo nada más velo yo no entiendo como hot toys no ha sacado nunca más que esas cuatro hot toys de loendo y no ha sacado nunca más más figuras de loendo no es que me queje eso en mi cartera se se agradece pero cuando viene susu toys lo pedí y cuando vi que anunciaban un caballo pues también lo pedí porque allman logan recordémoslo en los cómics va con un caballo blanco además la gracia del esto también es muy muy gracioso el allman logan de susu toys que han anunciado lo han anunciado había fotos de la promoción que iba con un caballo marrón pero el caballo marrón ese de las fotos no se puso a la venta podrían haber hecho una versión deluxe no una normal con allman logan y una versión deluxe del allman logan con el caballo pero nunca más se supo en cambio cuando voy a aparecer el caballo blanco dije este caballo en realidad le han llamado del red red dead dead redemption para hacerte el rollo los vaqueros no el juego ese de vaqueros pero es el caballo es blanco y me pega que te cagas con el allman logan ahora qué pasa cuando vendrá lo de susu toys pues no tengo ni idea pero el caballo ya lo tengo una locura que me ha dado por ahí porque me podía haber quedado solo con él con él con él lo vendo y esos 200 euros del caballo porque me ha costado unos 200 euros me lo podía haber gastado en otro lo vendo pero me daba el gustazo de en algún momento pues poder complementar ese allman logan con un caballo y con esto y un bizcocho corto y enseguida volvemos con otro un boxing y otras cosas que os tengo que contar que están aquí recojo esto y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego